El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que el andar ahí pensando y se estuvo calculando que culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones se consuela con canciones y se olvida del que viene esa canción está escrita en Désime Spinella también y es sobre un tema del que prácticamente no he escrito ninguna canción que es que hay que disfrutar la vida, que la vida es una sola entonces un tema bastante poco por poco presente en algunas canciones o en dos la calle pinta la acera, la acera pinta la calle, la montaña pinta el valle y el valle en la primavera el carnaval es afuera pero si como si nada jubilamos la mirada y perdemos el detalle de la acera, montaña y valle la vida esta mal usada la vida esta mal usada